análisis de los datos, qué fórmula escogieron, algunos detalles, por ejemplo, por qué se produce una velocidad final, cuando nos dicen que frena, cómo es el valor, por qué, la fórmula, el despeje, el procedimiento, la cancelación de unidades y dan la respuesta. Bueno, comencemos entonces. Yo voy a apagar mi cámara para que se sientan más tranquilos y no se sientan tan estresados. Relájense, son ejercicios que ya ustedes hicieron, que ya manejan, pero quiero ver cómo los explican para ver si hay algún detalle. Bueno, comienza el grupo número uno. Bueno, pues muy buenos días. Ahorita voy a iniciar yo diciendo el ejercicio. Pues el ejercicio que nos tocó es Andrés es un ciclista que recorre una región en Holanda, por una región donde hay muchas subidas y bajadas. En las cuestas de arriba lleva aproximadamente de 0.5 kilómetros y en las cuestas de abajo aproximadamente de 200 kilómetros. Considere las bajadas contrarias al movimiento y se invirtió el 2 sobre 5 horas en todo el trayecto. Yo les voy a explicar la parte A, que es cuál es la rapidez media de metros sobre segundos a las subidas y bajadas que tiene la misma longitud. Los datos de este ejercicio son la distancia 1 y la distancia 2 y el tiempo que es de 2,5 horas. La fórmula que utilizamos en este ejercicio es rapidez media igual a la distancia de tiempo. Lo que hicimos acá es primero convertir los kilómetros a metros y las horas a segundos porque el ejercicio no los pide así. Primero convertimos 0.5 kilómetros a metros que da 500 metros y 2 sobre 5 horas que da 1.440 segundos. Después sumamos las distancias que son 500 metros más 200 metros igual a 700 metros. Ahora que tenemos las unidades convertidas, ya podemos aplicar la fórmula. Entonces, rapidez media es igual a 700 metros sobre 1.440 segundos. Y esto nos da un resultado de 0.48 metros sobre segundo. Roberto, ¿no quieres ser maestro de física usted más bien? No, pero que no sea medada físicamente. Roberto, excelente. Solamente quiero que me explique por qué en la rapidez sumamos, porque usted sumó ahí, ¿verdad? Me hubiera gustado que lo hicieran por pasitos, pero de un solo me dan 700. ¿Por qué lo sumó? ¿Qué pasa en rapidez? Lo sumamos porque en la fórmula es una sola distancia y aquí nos están dando dos. Entonces, para poder aplicar bien la fórmula, lo sumamos. Vamos a ver por ahí. ¿Alguna otra respuesta, Mariam? Todavía. Quiero que veamos al punto. ¿Por qué en rapidez sumamos y por qué sumamos ahí? Quiero que alguien me explique por qué sumamos ahí las dos distancias que nos dieron. Sumamos las dos distancias para así convertir una distancia en total y poder usar la fórmula de rapidez media. Miren. Todavía. No, no nos convence. Todavía. ¿Pasa algo ahí? Creo que lo entienden, pero no me lo saben explicar. O no sé si es que yo soy muy exigente y quiero que lo expliquen así, como todos unos físicos. Falta algo. Relacionen distancia y desplazamiento. Y entonces díganme, profe, es que aquí... Lo saben, pero no me convence todavía la respuesta que me dan. ¿Por qué en rapidez sumamos? Facilito. ¿Por qué en rapidez sumamos? Porque en rapidez es toda la trayectoria. No importa si es positiva, si va hacia arriba, si va hacia abajo, no la vamos a restar porque queremos un total, ¿verdad? Rapidez le interesa la trayectoria, no el desplazamiento. Todas las vueltas que dé, si fue subida, si fue bajada, no le interesa. A la rapidez lo quiere toda la trayectoria, toda la distancia. Pero muy bien, perfecto. Continúen. Bueno, me va a tocar explicar el inciso B. En el inciso B nos pide la velocidad. Y como tenemos dos distancias y la velocidad es una magnitud vectorial, debemos de restar las dos distancias en vez de sumarlas. Hay que usar la fórmula velocidad es igual a distancia 1 menos distancia 2 sobre tiempo. que convertido sería velocidad igual a 500 metros menos 200 metros sobre 1.440 segundos, que nos va a dar un resultado de 0.20 metros sobre segundo. Muy bien, excelente. ¿Por qué aplicamos el mismo tiempo para estos dos datos? ¿Quién del grupo lo explica? Porque este es el tiempo total aplicado, o sea, no varía porque es el tiempo total. Muy bien, ¿verdad? Nos dice también el ejercicio que pensemos de que, si lo vuelven, si lo colocan un poquito más arriba, Mario, donde está el ejercicio, ahí dice, consideremos que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, como dice Roberto, nos están dando un solo tiempo. Muy bien, muy bien, hasta el momento muy bien. Vamos con la última parte. Bueno, pues yo le voy a decir, lo voy a hablar sobre el ejercicio 6. El amigo de Julio la acompaña. Hace el recorrido en las cuestas de arriba y lleva una velocidad constante de 5 kilómetros por hora y en las cuestas debajo de 20 kilómetros por hora. Calcular la velocidad promedio que lleva Julio durante el viaje en kilómetros sobre hora. Los datos del ejercicio 6 son velocidad 1, que es igual a 5 kilómetros por hora, velocidad 2, que es igual a 20 kilómetros por hora, y velocidad media, que es la que tenemos que encontrar. La fórmula que se utilizó en este ejercicio es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Tiempo 1 es igual a 0.5 kilómetros sobre 5 kilómetros, que da igual a 0.1 horas. El tiempo 2 es igual a 0.2 kilómetros sobre 20 kilómetros por hora, que es igual a 0.01 horas. Velocidad media es igual a distancia 1 menos distancia 2 entre tiempo 1 menos tiempo 2, que es 0.5 kilómetros menos 0.2 kilómetros sobre 0.1 horas, y menos 0.01 horas. Velocidad media para finalizar queda como 3.33 kilómetros por hora. Muy bien. En este punto, como estos ejercicios ustedes ya los hicieron, ¿hay alguien que le dio una respuesta diferente? ¿A todos les dio ese mismo valor? ¿3.33 kilómetros por hora en la tarea de la clase pasada? Hablen, hijos. También le dio lo mismo. ¿A usted le dio lo mismo? ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Sí, a mí también le dio igual. ¿A usted también le dio igual? ¿A alguien más le dio algo diferente? ¿A todos les dio igual? Bueno, muy bien. Entonces, miren, cuando aquí hay un error, porque nos están pidiendo, vuélvalo a subir, Mario, nos están pidiendo la velocidad promedio. Si yo le digo a usted, Génesis sacó 100 en el primer parcial y en el segundo parcial sacó 60, ¿cuál es el promedio de su nota? ¿Qué voy a hacer con esas dos notas? ¿Qué hago con esas dos notas? ¿Sumarlas? ¿Las voy a sumar y luego qué voy a hacer? Eh, dividir. La vamos a dividir, ¿verdad? Entonces, muñecos, aquí en el inciso... Pero, pero, a mí me había dado diferente, o sea, hice un ejercicio, pero... Bueno, también hay que confiar en el instinto, en el instinto. Aquí tienen ese errorcillo. Usted tiene que sumar 5 kilómetros más 20 kilómetros por hora, ya se las doy, yo soy tan buena que ya les di. Entre 2 y queda 7.5. 7.5. 5 más... Recuerden que 5 más 20 nos da 25 entre 2, nos da 12.5, Mario. Porque sería 5 más 20 entre 2. 5 más 20, 25 entre 2, 12.5. Entonces, ahí en el inciso C, el amigo de Julio, ¿cuál era la velocidad promedio que llevaba? Llevaba una velocidad promedio de 12.5. 12.5 kilómetros por hora, 12.5. Aquí tengo el otro, profe, aquí hicimos 2, porque me dijeron que lo cambiara, y hice otro archivo donde está ese ejercicio. Ah, bueno, está bien, lo corrigen, lo corrigen nada más para que quede claro. Si en el examen me piden velocidad promedio es un promedio, sumo las dos velocidades y lo divido entre 2, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, diferencia, como lo dijo Astrid, velocidad es vectorial, y en este punto las subidas se iban a tomar como positivas y las bajadas como negativas. Por eso se restaron los 500, los 0.5 que subió, que subió, y se le restan los 200 metros que eran las de las bajadas, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Todo bien, todo azul? ¿Cheque? ¿Así quedó? ¿Bien explicado? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Hasta ahorita todo bien. Pasamos entonces al grupo número 2, excelente, lo hicieron, el grupo número 1. Solamente ahí agreguen ese detalle. Vamos con el grupo número 2. Los felicito, muy bien, lo han hecho muy bien el grupo número 1. Vamos con el 2. Grupo 2, Ricardo y Samir. Si no están listos. Yo voy a presentar, profe. Ah, está bien. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio 2, la primera parte que pide la aceleración. La velocidad de un tren se reduce uniformemente de 15 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Calcular a la aceleración y le va a ver la distancia que recorre a continuación hasta detenerse. Y le va a explicar sobre la aceleración. Bueno, ya nos da la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia. Entonces, para la primera parte tenemos que pide la aceleración. Usamos la tercera fórmula y despejamos para aceleración. Usamos la segunda velocidad final, igual a la velocidad inicial. Y despejamos para la letra T, que es tiempo. Y la tercera fórmula la usamos, que es la de la distancia. Entonces, ya tenemos ahí la fórmula. Entonces, la fórmula ya está ahí. Entonces, la velocidad final que ya nos da era de 15 metros sobre segundo. Digo, de 5 metros sobre segundo. La velocidad inicial era de 15 metros sobre segundo. Y abajo es de... Bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Todo iba bien? ¿Todo iba bien? Se le presentó un problema por ahí. Iba explicando muy bien, Ricardo. Vamos a ver, Samir. ¿Está listo? ¿No? Bueno, vamos a hacer la operación que tenemos acá con los resultados que nos dieron de la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado. Y eso nos va a dar la aceleración. Entonces, sería 5 metros sobre segundo al cuadrado menos 15 metros sobre segundo al cuadrado también. La distancia es 2, es 2 por 100 metros, entonces sería 200. La velocidad quedaría 25 metros sobre segundo al cuadrado menos 225 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración final sería 200. Quitamos los metros, desateamos. Los metros sobre segundo al cuadrado. Igual, también queda la... La distancia, así, de 200 metros. Los tachamos y la aceleración sería... Negativo 1, metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Me gustaría ahí que alguien explicara... Eh... Vuelvan a la anterior. Me gustaría ahí que alguien del grupo explicara... La... La operación que se realizó cuando se elevaron al cuadrado. Y la distancia que recorre... Hasta detenerse. La forma en la que vamos a utilizar va a ser... Velocidad final menos velocidad inicial igual al tiempo. Da ahí. Bueno. Velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración igual al tiempo. Entonces el tiempo sería 5 metros sobre segundo. Bueno. 15 metros sobre segundo. Sobre 1 metro sobre segundo. Nos da... A 10 metros sobre segundo. Sobre 1 metro sobre segundo. Que es... Sí, el tiempo sería 10 segundos. Muy bien. Muy bien. Quiero... Me gustaría que volvieran al inciso anterior y me explicaran lo de las unidades. Tenía el volumen, el micrófono aquí inactivo. Me gustaría que me explicaran qué pasa cuando yo elevo algo al cuadrado. Porque a Samir ahí le faltó. Entonces puede ser otra persona. No solamente a Samir. Alguien que me explique la operación de elevar las velocidades al cuadrado. Y por qué la aceleración me da negativa. Esas dos preguntas. La aceleración da negativa porque el mismo ejercicio nos dice que... Se viene el tiempo que recorre... Ah, perdón. Porque dice que el tren se reduce uniformemente. O sea, la aceleración sería desaceleración en este caso. Muy bien. La aceleración negativa es desaceleración. Y para los metros al cuadrado se cancelan con los metros de trabajo porque como es división. Y los segundos, como no se pueden cancelar con nada, entonces simplemente se copian. Muy bien. Ahora, aquí, ¿verdad? Importante. Cuando hablamos de una aceleración negativa, como dijo su compañera, la velocidad va a ir disminuyendo. Se produce una aceleración negativa porque la velocidad final disminuye. Es un movimiento retardado. Cuando elevamos al cuadrado no solamente elevamos el número, la parte numérica, sino que también las unidades, las letras. Por eso aquí me queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí lo explican muy bien. Restamos esto y me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Porque en una resta o una suma no vamos a sumar los exponentes de las letras, ¿verdad? Sino que se conservan porque tienen el mismo término, las mismas letras, las mismas variables. Luego se cancelan porque es una división. Muy bien. Vamos ahora con lo que sacaron, con el tiempo. ¿Por qué me sacaron el tiempo ahí? Se saca el tiempo porque para calcular la distancia que recorre hasta detenerse, se ocupa el tiempo. Es como decir, si no, no nos da. Entonces, no hay que calcular. Bien, entonces ese tiempo es tiempo de qué? Tiempo en el que tarda en... En aplicar los frenos. En aplicar los frenos, ¿verdad? En detenerse. Perfecto. Continúen. Entonces, al ya tener el tiempo, usamos la primera fórmula, que es la distancia. Entonces, vamos sustituyendo términos. La aceleración, que nos dio negativo un metro sobre segundo al cuadrado, por 10 segundos al cuadrado, más 15 metros sobre segundo, que multiplica 10 segundos. Entonces, segundos se cancela con segundos y nos quedaría un medio que multiplica negativo un metro sobre segundo al cuadrado, por 100 segundos al cuadrado, que nos da 10 segundos al cuadrado. Y la multiplicación de 15 metros sobre segundo por 10 nos da 150 metros. Los segundos se cancelan porque en 15 metros sobre segundo, el segundo está dividiendo y en el siguiente, el segundo está multiplicando. Entonces, igual, en la aceleración cancelamos segundo al cuadrado y los segundos que están multiplicando a 100. Muy bien. Entonces, nos quedaría un medio que multiplica negativo 100 metros más 150 metros. Entonces, negativo 100 metros, lo dividimos, nos quedaría negativo 50 metros más 150 metros. Entonces, en el siguiente ejercicio nos dice, un ciclista nos pide calcular qué aceleración produjeron los frenos y qué espacio necesita para frenar. Lo primero que hay que hacer en este ejercicio es pasarlo a 30 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, convirtiéndolo nos quedaría 8.3 metros sobre segundo o 8.33. La velocidad inicial sería 8.3 metros sobre segundo. La velocidad final es cero porque el ejercicio nos dice que logra detenerse. El tiempo es de 4 segundos, entonces tenemos que calcular la aceleración y la distancia. Para calcular la aceleración usamos la tercera fórmula, la velocidad final. Despejamos para la aceleración y para calcular la distancia usamos la primera fórmula. Entonces, ya sustituyendo los términos, primero lo que calcularíamos sería la aceleración. Entonces, la velocidad final, como nos dio cero metros sobre segundo, entonces simplemente se cancela y copiamos negativo 8.3 metros sobre segundo entre 4 segundos. Entonces, aquí utilizaríamos el término de multiplicar por esquinas para calcular los metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, negativo 8.3 metros sobre segundo al cuadrado, entre 4 segundos nos daría negativo 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya teniendo la aceleración, ya podremos calcular la distancia que ocupó hasta aplicar los frenos. Entonces, sustituyendo términos, la aceleración sería negativo 2.075 metros sobre segundo al cuadrado, que nos multiplica 4 segundos al cuadrado más 8.3 metros sobre segundo por 4. Entonces, la aceleración la copiamos, el tiempo al cuadrado que nos daría 16 segundos al cuadrado más 33.2 que nos daría 8.3 por 4. Entonces, segundo es que esté dividiendo, se cancela con segundos multiplicando y nos quedaría simplemente metros. Entonces, la aceleración ya en este caso ya sí se multiplica con el tiempo. Entonces, nos quedaría un medio que multiplica negativo 33.2 metros más 33.2 metros. Entonces, negativo 33.2 metros entre dos nos quedaría negativo 16.6 más 33.2 metros. Y la distancia que ocuparía hasta aplicar los frenos sería de 16.6 metros. Muy bien. Me gustaría, Cristi, que volviera a colocar cuando sacó el tiempo. Tengo ahí un detalle porque me gustaría que lo aclaráramos. No sé si alguien más le dio otra respuesta en el primer ejercicio del tren. Ajá, ahí. Ahí tenemos un error, corazón. ¿Por qué? Analicémoslo. Quiero que entre todos analicemos por qué esta espectacular presentación de su compañera Cristi y el esfuerzo que hicieron sus compañeros en esta parte del ejercicio está incorrecto. Hay una parte ahí que está incorrecta. Analicemos. Ellos sacaron el tiempo, pero ¿qué velocidades utilizó en la parte de velocidad final? ¿Qué velocidad final me utilizó? Vamos, el resto del grupo. EU, uno así les va a venir en el examen y por eso necesito que lo verifiquemos. EU, o cualquier otra persona del grupo. ¿Qué tiene de malo esta parte? Ustedes me sacaron un tiempo en el que se tarda en frenar, ¿verdad? Perfecto. Pero el detalle es de que... Entonces, perdón, entonces la velocidad final en este caso sería cero. Exactamente. Porque nos pide la distancia hasta detenerse. Exactamente. La velocidad final en ese caso sería cero. No la velocidad que ustedes tienen ahí. ¿Por qué? Porque nos dice que va a frenar. Y si frena, ¿de cuánto es la velocidad final? De cero. Cero. De cero. Entonces ahí, vuelvo a colocar el ejercicio. Muy bien. Ahí nos dice la distancia que recorre a continuación hasta detenerse. El desplazamiento que tuvo el tren hasta que se detuvo fue de 100. Perfecto. Porque fueron 10 segundos los que invirtió. Pero el problema es que a mí no me están pidiendo por esa distancia. Me están pidiendo por la distancia cuando aplica freno. Entonces ahí tienen que arreglarme, por favor, ese detalle. Pueden utilizar la fórmula número 3. Si pueden ir escribiendo ahí en la Yambor, sería perfecto para ya dejarlo listo desde ahorita. Y que sus compañeros vean cómo es que se va a resolver. Arreglo el ejercicio. O solamente ubiquen ahí que tienen que utilizar la fórmula número 3 o pueden utilizar también encontrar el tiempo, el tiempo del frenado. Y despejan de la fórmula número 3 para el desplazamiento. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Despejan para el desplazamiento sabiendo que la velocidad final va a ser de cero. Lo demás está muy bien. En el segundo ejercicio está correcto porque no nos piden esa distancia después que frenó, sino que nos piden la distancia en todo el trayecto hasta que frenó. ¿Preguntas hasta ahí? La idea es que vayamos compartiendo porque este es repaso. ¿Preguntas? La parte que me confundo es cuando es que se está, digamos, tiempo máximo, altura máxima. Ah, bueno, pero ese ya vamos a verlo ahorita con el ejercicio siguiente. Pasamos con el ejercicio número 3. Vamos, ejercicio número 3. Lo están haciendo muy bien. Vamos ahora con el siguiente grupo que explica Héctor y Luna. Solamente, solamente vayan arreglando los detalles para que al momento de la prueba sepan diferenciar, ¿verdad? Sepan diferenciar. Vamos ahora entonces con Héctor y con Luna. No sé, Luna se supone que va a comer. Sí, ya está. Sí, ya voy, se lo estoy cayendo para él. ¿Dónde el vino? Sí, acá está. Un ciclista que va a 30 kilómetros por hora a picar los frenos y logra detenerlo. Ese no es. Ah, pero es que dicen 4. Un móvil que se desplaza con velocidad constante. El que está presentando a uno. Entonces es el 5 el que nos tocamos, obvio. No, ese es el 4. Un móvil que se desplaza con velocidad constante a picar los frenos durante 25 segundos y recorre una distancia de 400 metros hasta detenerse. Determina qué velocidad tenía un móvil antes de aplicar los frenos. Vamos a empezar con la fórmula, ¿verdad? Distancia es igual a un medio por aceleración por tiempo elevado al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final elevado al cuadrado, igual a velocidad inicial elevado al cuadrado, más 2 por aceleración por distancia. Distancia menos distancia inicial es igual a velocidad inicial, más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Los datos son tiempo, 25 segundos. Distancia, 400 metros. Velocidad final, 0 metros sobre segundos. Velocidad inicial. Vamos a buscar velocidad inicial. Vamos a usar la fórmula número 12, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a convertir para dejar, vamos a despejar para velocidad inicial. Entonces, sería 2 por distancia es igual a velocidad final, más velocidad inicial. 2 por distancia entre tiempo es igual a velocidad final, más velocidad inicial. 2 por distancia es igual a velocidad final, menos velocidad final y queda despejado para velocidad inicial. Entonces, si tengo los términos, sería 2 por 400 metros entre 25 segundos, menos 0 metros sobre segundo. Hacemos... Luna, ¿qué estás explicando? El ejercicio, ¿cómo lo tengo yo? Pero mira lo que está en la presentación. A ver, ¿qué está? Sí, me perdí. Me perdí totalmente. Luna, tranquila. Bueno, o sea, estaba explicando el despeje. El despeje lo expliqué. Y ahora voy con la resolución. Y dije 2 por 400 metros entre 25 segundos. Bueno, lo que estaba ahí, entonces voy a seguir. El resultado de esos 32 metros sobre segundos. El móvil tenía una velocidad de 32 metros sobre segundo antes de aplicar los frenos. ¿Qué es la aceleración que produjeron los frenos? Datos. Tiempo 25 segundos. Distancia 400 metros. Velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. La velocidad inicial ya la tenemos, que es 32 metros sobre segundo. Ahora vamos a hablar de esa aceleración. Vamos a pasar la fórmula, que es la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempos. Vamos a sustituir los términos. Serían aceleración es igual a 0 metros sobre segundo menos 32 metros sobre segundo entre 25 segundos. Es igual a una aceleración de negativo 1, 1.28 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. En este ejercicio creo que faltó muchas cosas, ¿verdad? No me leyeron bien el ejercicio, no analizaron datos. En este ejercicio lo que debían de hacer, jóvenes, era encontrar la velocidad inicial. La velocidad inicial y encontrar la aceleración. Bueno, despejamos con la velocidad, despejamos para encontrar la velocidad inicial de la fórmula. Ellos utilizaron la fórmula número 4. La despejan así como lo hemos hecho en otras ocasiones para encontrar la velocidad inicial, ¿verdad? Muy bien. Sigan. Bueno, entonces el grupo número 3 explicaba entonces ese ejercicio. Yo creo que a ustedes les tocaron dos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Bueno. Entonces, expliquen el siguiente, pero háganlo así, ¿verdad? Expliquen todo. Vamos. Este ejercicio me toca a mí, lo voy a estar explicando. Empiezo. Se arroja una luz de bengala vertical. Proceso, perdón, permiso, lo siento. Es que ese es el ejercicio que le tocaba a mi grupo. Bueno, nosotros hicimos ese y ya tenemos la apagadita. Sí, es cierto. Yo aquí tengo guardado, registrado a Cristín. Uy, yo aquí en mi corazón. Tengo a Cristín con ese ejercicio. Entonces, vamos a darle el espacio al siguiente. No, porque usted nos dijo que hiciéramos el 4 y el 5. Ahorita lo voy, aquí lo tengo anotado. Ya lo vamos a verificar porque yo los coloqué. Les coloqué el nombre a cada quien. Entonces, vamos ahí con el siguiente, que sería el grupo donde está Cristín. Que lo presenten ellas. Vamos, Cristín. Tienen otra. Cristín, te pago, Cristín. Ahí ya, ven, va acá. Ya está presentando, Cristín. Ok. Bueno, muy buenos días, casi tardes. A nosotros nos tocó el ejercicio número 5. Y dice, se arroja una luz de bengala verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 635.04 kilómetros por hora, perdón. Entonces, los datos que nos da el ejercicio solo es la velocidad inicial de 635.04 kilómetros por hora, que es lo que acabo de leer. Pero también podemos deducir que la velocidad final será de 0 metros sobre segundos. Y la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El inciso A, que es este, nos pide averiguar hasta qué altura subirá, o sea, la altura máxima. Para empezar, debemos convertir los kilómetros a metros, lo que nos da el resultado, 176.4 metros sobre segundos. Para encontrar la altura máxima, debemos buscar una fórmula que nos permite encontrarla sin necesidad de tener el tiempo, por lo que utilizaremos la tercera fórmula. Que es velocidad final sobre a la 2, es igual a velocidad inicial a la 2, más 2, gravedad y la altura. Entonces, pero como lo que queremos aquí es despejar para la h, quedaría h igual a velocidad final a la 2, menos velocidad inicial a la 2, entre 2 g. Al sustituir nos quedaría, así como lo tengo sustituido aquí, que serías menos 176.4 metros sobre segundos a la 2, claro, entre 2 y la gravedad y segundo al cuadrado. Y eso nos daría al final, un resultado, o sea, después de resolverlo, nos daría 1587.6 metros. Lo tengo con mi compañera Estefanía. Excelente, Cristín va a ser la nueva profesora. Bueno, en el momento de encontrar el tiempo, para encontrar el tiempo utilizaremos la segunda fórmula, la cual es tiempo es igual a velocidad final, menos velocidad inicial, entre gravedad. Al sustituir los términos nos quedaría, negativo 176.4 metros sobre segundos, entre negativo 9.8 metros sobre segundos, elevados a la 2. Al resolver ver eso, nos daría un resultado de 18 segundos. Y para encontrar la altura que está tuvo a los 2 segundos, utilizaremos la primera fórmula, la cual es, altura es igual a 1 medio por gravedad por tiempo a la 2, más velocidad inicial por tiempo. Y al sustituir términos nos quedaría como altura es igual a 1 medio por negativo 9.8 metros sobre segundos, elevados a la 2, por 2 segundos, al igual elevados a la 2, más 176.4 metros sobre segundos por 2. Todo eso nos quedaría como altura es igual a 1 medio por negativo 39.2 metros, más 352.8. Al sacar la mitad del primer término quedaría altura es igual a negativo 19.6 metros, más 352.8 metros, siendo el resultado de 333.2 metros. Si botas me dejan boca abierta, qué capacidad la que tienen cuando ustedes quieren hacer las cosas. Vuelvanme a presentar, Cristin, solamente vamos a hablar de ciertos detallitos que se abordaron en ese ejercicio. Vuelvanme a colocar. Primero, ¿qué es lo que deben de hacer cuando yo fijo, les voy a colocar en un ejercicio la altura máxima? ¿Qué pasa con la velocidad en la altura máxima? Es lo primero que usted debe de colocar. ¿Qué pasa con la velocidad en la altura máxima? Es de 0 metros sobre segundos. Es de 0, eso es lo primero, es de 0. Eso es lo primero. Entonces, sus compañeras aplicaron de manera correcta lo que era la fórmula. Ahí iniciamos con la altura final, que la cancelamos porque es de 0 y parte con una velocidad, ¿verdad? Que sus compañeras la colocaron. Otro dato importante, la gravedad, como el movimiento va a ser hacia arriba, la gravedad siempre va a ser negativa. La altura máxima es el punto en donde el objeto es lanzado y luego comienza a caer. Perfecto. Ahora, quedé un poquito perdida con el tiempo. ¿Qué tiempo encontraron ahí? ¿Tiempo en alcanzar la altura máxima o el tiempo total del vuelo? Tiempo de la altura máxima. Muy bien, sacamos tiempo de la altura máxima, ¿verdad? Muy bien, tiempo de la altura máxima. Si lo colocan nuevamente. Velocidad final, cancelamos porque es el tiempo de la altura máxima. Esa es la diferencia. Si nos pidieran un tiempo en cualquier otro espacio, no colocamos 0 en la velocidad final. Porque estamos sacando el tiempo de la altura máxima. ¿Cómo le llamamos al tiempo de la altura máxima también? Tiempo de subida, ¿verdad? Tiempo de subida. Entonces, ahí perfecto, tiempo correctamente de 18 segundos. Ahora, ¿qué estamos sacando en el inciso C? ¿Altura en qué? ¿En qué tiempo? En un tiempo diferente, ¿verdad? En dos segundos. Entonces, cuando nos piden una altura en un determinado tiempo, aplicamos la fórmula número uno. Excelente, excelente, excelente. Los felicito. Muy bien hecho. Si no hay ninguna duda, puedo poner este ejercicio en la clase siguiente y todos me van a sacar los 100 puntos. Aloha. Pregunto. Está complicado. Está complicado. Bueno, pregúntenme. Yo creo que no, yo creo que lo que me cuesta comprender es lo del tiempo máximo, altura máxima, todo eso. Tiempo máximo es el tiempo de subida. Tiempo máximo es el tiempo en alcanzar la altura máxima. ¿Qué debe tomar en cuenta? Que en ese punto la velocidad final es de cero. Tiempo total es el doble del tiempo de subida, porque recuerden que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Recuerden también que tiro vertical no viene en esta prueba, si viene lo que es caída libre. Entonces, ya vamos con la parte siguiente. Chicos, necesito que el grupo número 5 me explique rápidamente el otro ejercicio. Creo que nos vamos a tardar ahí unos minutitos más. Vamos, grupo número 5. Muchas gracias, jovencitas. Hola. Creo que José va a presentar. Ah, ok, ahorita. Muy bien, de ese grupo número 5 explica Miguel y explica Keren. Bueno, le voy a explicar el ejercicio 6. Un helicóptero se queda sin motor a una altura de 392 metros. El problema A es averiguar cuánto tiempo tardaría en caer en la Tierra, el B con qué velocidad toca el suelo y la C con qué altura llevaba descendida a los 13 minutos de caída. Los datos que nos dan en el ejercicio es altura, que es 392 metros, la velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo y la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo elevado a 2. En el problema A, que es averiguar cuánto tiempo tardaría en caer en caer en la Tierra, utilizaremos la fórmula de tiempo igual velocidad final en la gravedad. Lo que da es igual a 87.6 metros sobre segundo entre 9.8 metros sobre segundo elevado a la 2. Lo que da el tiempo es 8.94 segundos. En el problema B es con qué velocidad toca el suelo. 3, utilizaremos la fórmula de velocidad final elevada a la 2 por gravedad, altura elevada a la 2. 2 es entre 9.8 metros sobre segundo elevado a la 2 entre la altura que nos ha dado al principio, que es 392 metros sobre segundo. Lo que se nota un resultado de 7.683.2 metros sobre segundo elevado a la 2, lo que da una velocidad final de 87.6 metros sobre segundo. Y en el último problema, que es que altura llevaba descendida a los 3 segundos de caída. La primera altura, vamos a ver, la primera altura entre 1.5 gradada de tiempo elevada a la 2 más velocidad inicial que el tiempo. No, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Entonces, sería la primera altura igual a 9.8 metros sobre segundo, entre 3 segundos, 2 más 0 metros sobre segundo, entre 3, que es, que da, 1, 2, 88.2, lo que da la primera altura, que es 44.1. Muy bien, vamos a retroceder al ejercicio anterior, para no, sí, en ese. Entonces, pregunto, en el primer instante, estamos hablando de qué tipo de movimiento, de tiro vertical o de caída libre? Caída libre. Estamos hablando de caída libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en caída libre? Hablamos de un movimiento que se da en el eje de las Y, hablamos de una altura, ¿y qué pasa con la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad? Facilita, ¿cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Positivo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿por qué? Pues sigue el movimiento normal de esa fuerza que atrae los objetos hacia abajo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que ustedes en el primer inciso dicen, averiguar cuánto tiempo tardará en caer a la Tierra. Y yo no les doy, el ejercicio no les da una velocidad final. Si en el examen yo les pido, el helicóptero se queda sin motor a una altura de 392 metros, ¿cuánto tiempo tarda en caer a la Tierra? Ahora, con sólo la altura ustedes pueden identificar el tiempo. No hay necesidad de involucrar la velocidad final que se encontró en el punto número 2 para ubicar el tiempo. Porque usted puede utilizar, ¿qué fórmula podemos utilizar? Y este es para general, porque fijo en el examen les va a venir uno así. ¿Qué fórmula puedo utilizar para encontrar el tiempo si no me dan la velocidad final, sólo me dan la altura? ¿Qué fórmula? ¿La altura, la fórmula número 1, la 2, la 3 o la 4? La cuarta. La cuarta podemos utilizar, recordemos que en la cuarta me dice que altura menos altura inicial es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. No tengo... La primera. Exactamente, ¿verdad? Sería la primera. ¿Alguien me dice cuál es la fórmula primera? Altura, aquí la tienen ellos, miren. Altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Otra característica de la caída libre es cómo es la velocidad inicial en este movimiento. Cero metros por cero. Cero, es de cero, entonces cancelamos. Se va la velocidad inicial con el tiempo y me queda la altura en función del tiempo. Altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejamos, despejamos entonces para el tiempo en esta fórmula, despejamos para el tiempo y entonces yo puedo, sin necesidad de conocer la velocidad final y ponerme a realizar ese cálculo porque hay una fórmula que lo hace directo. Preguntas, ¿entienden lo que yo mencioné aquí? ¿Entienden qué es lo que estoy mencionando? Porque en el ejercicio les puedo poner a una altura de tanto y encuentra el tiempo. No hay necesidad de conocer la velocidad final, ¿verdad? Con solo la primera fórmula podemos despejar. ¿Por qué? Porque por las propias características de caída libre, velocidad inicial es de cero. Cancelamos esto y podemos despejar para aquí el tiempo. Siguiente. Ah, profe, entonces nos está diciendo que la velocidad final era necesaria saltarla o no teníamos que saltarla. No tienen necesidad de sacarla porque con la altura, ¿se acuerdan lo que hicimos del obelisco? Yo les explicaba en un ejercicio, solo les daba la altura del obelisco y les pedía el tiempo que tardaban un objeto en caer. Entonces no hay necesidad de encontrar la velocidad final. Pero al final siempre teníamos que saltarla. Sí, pero el problema es que estamos buscando ya para ganar del examen, ¿verdad? Se va a poner a buscar la velocidad final y si yo no se la pido y lo único que le estoy pidiendo es el tiempo, está perdiendo tiempo literal ahí en buscarla. Ojo con eso. Pero está bien hecho el ejercicio. Bueno, sigan entonces con la última porque ya tenemos, ustedes van a clase y yo también. Con el último. ¿No está su compañera, la que le iba a ayudar a su compañero Miguel, ¿queren? ¿No está? Yo aquí estoy. Vamos, ¿queren? Explíquelo. Bueno, yo voy a explicar el ejercicio 8. ¿Con qué velocidad se debe lanzar un cuerpo hacia arriba para que alcance una altura de 90 metros? Los datos son, gravedad es igual a negativo 9.8 metros sobre segundo a la 2, una altura de 490 metros y una velocidad final de 0 metros sobre segundos. Vamos a utilizar la fórmula velocidad final a la 2 es igual a velocidad inicial a la 2 más 2 por gravedad y altura. Entonces vamos a sustituir los datos y va a quedar velocidad inicial es igual a la raíz de velocidad final de 90, 490 metros a la 2 más, 2 por gravedad y altura, velocidad inicial raíz a la 2 por negativo 9.8 metros de segundos a la 2 por 490 metros. Velocidad inicial es igual a raíz de negativo de 1.604 metros a la 2 y segundos a la 2, que va a ser igual a velocidad inicial de 98 metros sobre segundos. Muy bien, voy a explicarlo yo ahí para que quede más claro. Nos piden con qué velocidad se debe lanzar un cuerpo hacia arriba para que alcance una altura de 490 metros. ¿Qué va a pasar con la velocidad en 490 metros? Como dice ahí, ¿verdad? La velocidad en ese punto va a ser de... ¿De cuánto? ¿De cuánto va a ser la velocidad en ese punto? Ey, no me escuchan. ¿De cuánto va a ser la velocidad en ese punto, chicos? Sí. Va a ser de cero, ¿verdad? Va a ser de cero, porque nosotros vamos a establecer que en ese punto el cuerpo va a comenzar a bajar. Entonces la velocidad final en ese punto es de cero. ¡Pum! Lo cancelamos. A mí me están pidiendo con qué velocidad debe ser lanzada. ¿Me están pidiendo velocidad final o velocidad inicial? Final. ¿Final? ¿No? ¿Por qué velocidad inicial debe ser lanzada? Velocidad inicial. De la fórmula número 3, como decía su compañera, despejamos para la velocidad inicial. Como se va la velocidad final porque es cero, entonces me queda raíz de dos veces la gravedad por la altura. Dos veces la gravedad por la altura. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que dos veces la gravedad, gravedad nos va a dar 2 por 9.8 por 490 nos va a dar 98 metros sobre segundo. Este signo negativo, se recuerda que habíamos hablado que la velocidad inicial en tiro vertical, como va hacia arriba, tiene un signo que se les coloca porque es contrario a la gravedad. Entonces ese valor de negativo se coloca hasta el final, ¿verdad? Aunque usted no se lo coloque, también está correcto porque nosotros trabajamos con valores absolutos. Velocidad inicial es igual a 98 metros sobre segundo. Bueno chicos, hemos terminado, ha sido una clase muy productiva, los espero entonces en la prueba. Repasen con estos ejercicios y nos vemos hasta la siguiente, pueden retirarse. Adiós, profesor.